Y pensar que yo... A lo mejor si yo... ¡Mallacho! ¿Quién me llama? ¡Yo hombre, yo! ¡Mallacho! ¡Padre! ¡Padre ya está aquí! ¡Calla, bandido! ¡Que me pierdes! ¿Pero de dónde sale usted, padre? ¡De un sitio muy hondo! ¿Se ha caído usted a un pozo? ¡Me he caído con todo el equipo! ¡No veía el momento de entrar aquí! ¿La tía Paloma? ¡No, no! ¡No ha sido la tía Paloma! ¿Pero cómo se ha hecho usted esto? ¡Contra un puño, hijo! ¿De paraguas? ¡De carne! ¡Un puño así! ¡Parecía una naranja de exportación, hijo! ¿Se ha pegado usted con alguien, padre? ¡No, porque no me han dado tiempo! ¡El otro empezó antes! ¡Una pirámide así de ancha y así de alta! ¡Oh! ¡Quédesele a usted altura, padre! ¡No quito ni una piedra! ¡Mohamed Ali, a su lado, era un subdesarrollado de eso! ¡Pero quiere contarme cómo le ha ocurrido eso! ¿O qué me va a ocurrir? ¡Que me persigue el apellido por todas partes! ¡Y en cuanto muevo una mano, me la fijan! Desde que tu tía ascendió de prima afectiva a esposa nominal, ¡Tú me entiendes! ¡Yo me debatía en un mar de confusiones! ¡Referente a cuál debía ser mi actitud para con ella! ¡Porque después de todo que caramba! ¡Soy su marido, no es así! ¡Sí, sí! ¡Ese asunto está claro! Desde que volvimos del escorial, que ya te conté lo que me hizo al llegar a Torrelo Bones, yo miraba esa puerta sin decidirme nunca pasarla. Porque como ella es como es, para mí aquel umbral era el paralelo 38. Lo paso, no lo paso. Lo paso, no lo paso. Con que al fin nace dos días, es que me pareció verla de buena. Y le dije que después de cenar iría a visitarla para discutir un asunto muy interesante. Me miró de arriba abajo y no me contestó. Y como el que calla o torda, la quise chapar estrenando esa noche un pijama de cera natural que acababa con el mundo, Mayaya. Verde lagarto con dos cocodrilos, uno en cada brazo bordado. Y en cada pierna una palmera y todo esto lleno de cocos, Mayaya. Y en la espalda una cuesta de sol en los mares del sur. Un sueño, Mayaya. ¿A ti que te gustan las cosas sencillas? Me hubiera gustado que lo vieras, Mayaya. Me lo figuro. De esos orientales que sacan los americanos en la película. De esos hijos, de esos. Por tratarse de lo que se trataba, quise darle a la entrevista un ambiente tropical. Padre, ¿y de dónde sacó usted este pijama? Me lo proporcionó un camarero de Liberia que hace la ruta de Filipinas. Y al volver del último viaje, al hacer escala en Barcelona, se lo habían proporcionado los fabricantes de Sarabel, que son los que lo fabrican para mandarlos a Filipinas. Bueno, así de bonito, y oyendo el desmayo del oriente, que es un perfume nuevo que he descubierto. Llego a su habitación, en penumbra. Llamo con un ritmo Mayayo. Con un sexy en la llamada. ¡Tacatá! 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 ¡Nah! ¡Vuelvo a llamar ya! ¡Más excitante! ¡Tacatá! ¡Tacatá! ¡Y nada! ¡Lo mismo! ¡Insisto por tercera vez! ¡Pero ahora ya! ¡Con más ímpetu! ¡Tacatá! 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 ¡Por fin, lévitamente! ¡Abre esa puerta! ¡Ah! ¡Menos mal, padre! ¡Ni me cae un tintero en la cabeza! ¡Y le hizo algo, padre! ¡Me hizo polvo el pijama! ¡No vas a sacar de él ni dos corbatas, Mayayo! ¡Qué lástima! ¡Cómo comprenderás! ¡Aquello fue la última gota! ¡Y además, la última gota y de cinta! ¡Yo dije, aquí estoy haciendo el tonto! ¡Esta me la cobro yo! ¡Mañana me corro un juergazo de esos que se le van a saltar las muelas! ¡Y ni corto ni pelazazo! ¡Me voy a buscar a la becanógrafa! ¡Aquella tan bien puesta! ¡A la que tú auxiliaste caritativamente en casa de don Menelao! ¡Y como yo note que se negaba! ¡Porque no sé lo que tengo este año, chico! ¡Que donde pongo el ojo! ¡Hay que ver cómo me lo devuelven! ¡Me fui a esperarla! ¡Y me hice la encontradicto! ¡La invité a una cachetinada por todo lo alto! ¡Ella acertó! ¡Cenamos en un reservado de los garrieles! ¡Y luego nos fuimos de pesca a un cabaret! ¡¿De pesca?! ¡Sí, porque agarré una merluza mayayo! ¡Que no quieras saber! ¡Me hice el amo del cabaret! ¡Era la pispa! ¡Pero padre! ¿Qué quieres, hijo? ¿Qué quieres? ¡Tenía que hacer la despedida de casados! ¡Nos dejaron solos a la mecanógrafa y a mí en el centro bailando la raspa! ¡Qué resulta un rasposo de viejo! ¡Cuándo de pronto en uno de esos saltos que yo daba para atrás y para adelante! Noto que no podía levantar el pie. Me agacho, miro y veo otro pie encima del mío. Le sigo la ruta por la tibia, llego a la rodilla, paso la rodilla en la parte esa que ya no está en tibia y por mi madre mayayo, por tu abuela que en paz descanse, que tardé una hora en recorrer el tío. Era el enano, el novio de la mecanógrafa, el pirámide. La otra, que da un grito y echa a correr. Yo que sin saber lo que pasaba, echo a correr también y no puedo. Y entonces le digo una cosa gorda, un garabato bien gordo a la aficionadora esa, el tío estira el brazo ¡pam! Y no te digo nada. Mi cuerpo en la arena y la sala convertida en un estudio arjón. Estrellas por todos lados. Y el enano ese venga a sacudirme. En el suelo, ¡qué cobarde! No, no, no. En el suelo no, hijo. Porque como me pisaba el pie, después de cada puñetazo yo me ríe, me volvía así. Y él no tenía que hacerme una cepada. Y yo, ¡pam! 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 Pero ¿no lo separaron? Supongo que sí porque cuando me desperté, Magallo, iba en un coche entre dos guardias camino de la comisaría. Y nosotros nos habíamos llamado a toda la comisaría y nos han dicho que usted no estaba. No, no estaba oficialmente, porque tú sabes que yo diquélo un rato y tomé mis precauciones. Pero lo que tiene usted que diquear es que no lo publique la prensa. No, si lo va a publicar, lo va a publicar, porque el escándalo es de los que hacen época. Bueno, pues si dan los nombres, prepárete. No, el que tiene que prepararse eres tú. ¿Yo? ¿Por qué? Porque ni tu nombre en lugar del mío. Pero ¿por qué no dio usted el nombre de otro? Porque contigo tengo más confianza. ¿O es que vas a dejar a tu padre mal por una cosa así? ¿A ti qué más te da, hijo? ¿Verdad que me vas a echar una mano? Sí, una mano. ¡Dos, mejor! ¡A la calzanza! Está bien. Sí, lo voy a salvar.